Victoria y Pablito, con Sil, con Susi y con Flor. Una agrupación aquí, de entendimiento y acompañamiento. Flor que se porta súper bien con los vendajes. La verdad es que está súper tranquila, siempre. Es la hora del relax. Y ahora se le cambian cada equis días, para que siempre estén limpitos y sus heridas ticatritas. Y Victoria ahí cotilleando mucho, para decir. Y Pablito aquí, aprovechando para espigolear un poquito de ella. Muy bien. Victoria que es una experta también en vendajes, porque se le han hecho un montón y supervisando que todo se haga correctamente conforme a los estándares. En total. Y nos estamos acabando.